Rihanna sabía que si iba a regresar al escenario a menos de un año de dar a luz a su primer hijo, la actuación tendría que ser superior a cualquier cosa que hubiese hecho antes. Eso especial resultó ser el próximo espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2023. La cantante había rechazado previamente presentarse en el medio tiempo en 2019 por solidaridad con el ex-quarterback de los 49ers de San Francisco y activista por la justicia social Colin Kopernick. Pero en una entrevista reciente antes de su desfile de modas, Rihanna dijo que el momento y las circunstancias de esta ocasión eran los correctos para ella. Era un reto que recibí con los brazos abiertos. Es un escenario más grande que cualquier cosa que he hecho", agregó. Después de que la NFL anunció a finales de septiembre que Rihanna encabezará el espectáculo en febrero, surgieron rumores esperanzados de que el álbum que sus fans han anhelado por mucho tiempo y sobre el que Rihanna ha dado indicios en años recientes podría estar cerca. Aunque la estrella pop lanzó recientemente su primera canción nueva en seis años, Leave Me Up, el sencillo principal de la banda sonora de la película Black Panther Wakanda Forever, trató de aclarar rápidamente la especulación sobre que su actuación en el Super Bowl significaba que el álbum era inminente. Eso no es verdad, el Super Bowl es una cosa, la música nueva es otra, lo escucharon fans, dijo riendo.